Estos fueron los resultados de la última encuesta realizada por el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Ningún aspirante supera el 15% a menos de dos semanas para que se abran las urnas. Estas candidaturas están, lo podríamos decir, de alguna manera un poco más coloquial, están estancadas en porcentajes que no sobrepasan el 15%, han llegado a un máximo de 17%, como fue el caso del candidato José María Figueres en diciembre, pero de ahí ha venido a disminución. Un empate técnico según los investigadores y una señal muy fuerte de que el destino de las elecciones 2022 será una segunda vuelta en abril. Tiene su propio margen de error, por eso hablamos de mínimos y máximos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la candidatura de José María Figueres, para ponerlo, ejemplificarlo un poco mejor, está reportado un porcentaje de 15%, pero con el margen de error de este porcentaje puede bajar hasta 12.4 o puede subir a 17.5. En este caso, si vemos entonces el porcentaje de intención de voto de la candidata Linet Saborío, que se encuentra en un 13.7, vemos que entonces esta candidatura o este apoyo puede bajar a 11.3 o puede subir a 16.1. Entonces, dentro de este 16.1 se encuentra este mínimo de José María Figueres o incluso ese porcentaje del 15%. Entonces, ahí donde se traslapan estos porcentajes es donde hablamos de un empate técnico, que en efecto sí, lo que hemos venido viendo. Los indecisos, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos, es de un 40.8%, pero con una decisión clara de ir a votar el próximo 6 de febrero. En un primer momento se les pregunta si va a ir a votar. Las personas no dicen si sí o si no. En un segundo momento se les pregunta a las personas por quién iría a votar si las elecciones fueran en este momento. De ahí las personas pueden mencionar cualquier nombre, si ya tienen una candidatura definida. Bien, pueden decir que no van a ir a votar o que todavía no ha decidido por quién va a ir a votar. En este caso nos referimos a estas personas indecisas. Luego, en un tercer momento, le preguntamos qué tan decidido o decidida está la persona de ir a votar. Entonces, ahí las personas ya nos dicen que definitivamente no irá a votar, es posible que no vaya a votar, o que posiblemente sí va a votar o definitivamente sí irá a votar. Entonces, estas personas indecisas que se reportan acá son las personas que dicen que posiblemente sí van a ir a votar, o que definitivamente sí van a ir a votar, pero que todavía no tienen una candidatura definida. Yo sí voy a ir a votar, pero todavía no sé a quién voy a apoyar. Estas serían las personas que reportamos como indecisas o indecisos. Este estudio abarcó 1.200 personas de forma aleatoria y fue entre el 19 y 20 de enero. Para el próximo miércoles, el CIEP publicará su última encuesta previo a las elecciones.